qué tal amigos les quiero dar la bienvenida a otro nuevo vídeo en este vídeo les quiero hacer la presentación final de este proyecto que pueden ver aquí ya las imágenes de este diseño este diseño fue para una casa nueva aquí en san diego california sé que muchos de ustedes ya le dieron seguimiento a todos los tutoriales que les estuve haciendo durante la fase de construcción de este proyecto y pero aún así me hacía falta hacerle la presentación final para que puedan ver cómo funciona ya todo ya está todo funcionando aquí pueden ver esta cascada también el alumbrado y si eres nuevo en este canal y te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte para que no te pierdas vídeos y si no han activado la campanita amigos a todos los que ya están suscritos les invito a hacerlo para que no se pierdan futuros vídeos así es que a continuación les voy a dejar un pequeño resumen desde el principio a fin de todo lo que estuvimos haciendo en este proyecto para los que no han visto los tutoriales pues aquí se van a poder poner al corriente les quiero mostrar en esta ocasión cómo empezamos un trabajo aquí ahorita estamos marcando la todo lo que es donde donde va a ir cada cosa que vamos a construir en este trabajo vamos a esperar a que lleguen las máquinas para empezar a hacer toda lo que es la excavación remover la tierra que se necesita empezar a hacer la excavación de los cimientos de todas las cimentaciones de los bardas de las paredes allí atrás vamos a remover un poco de tierra porque allí es donde entra nuestro patio aquí vamos a estar metiendo drenajes diferentes líneas de drenaje en todas las secciones vamos a tener drenajes en las en las áreas donde vamos a plantar siempre vamos a asegurarnos de que el agua no no sea un problema conductos pues son de la tubería pues son el drenaje la irrigación ahí junto los drenajes aquí vamos a hacer nuestras paredes estamos haciendo la excavación para las cimentaciones aquí y otras vamos a limpiar y así va todo amigos estamos trabajando en equipo aquí tenemos las máquinas y ahora ya estamos oficialmente ya hemos empezado como ven el concreto va a quedar en la parte de abajo de las maderas ya ordenamos nuestro concreto listo de la planta y aquí nada más ya estamos llenando todo lo que son las los cimientos y así es como se empieza a instalar los bloques en el concreto fresco amigos ya se le empieza a poner su varilla y así se va haciendo lo que es esta parte de la pared esta pared nada más es en sí una jardinera ahí lo pueden ver ahorita lo que se está haciendo se está emparejando se le está quitando el exceso de concreto se están quitando ya las estacas que estaban deteniendo la madera y le vamos a dejar lo que es bien parejito para que podamos después colocar nuestros bloques pues aquí estamos preparando nuestro mortero esto va a ser lo que vamos a utilizar para pegar el bloque este se llama mortero tipo S ahorita les voy a mostrar lo que el material que estamos usando lo que lo que consiste lo que tiene esta mezcla es arena tiene cemento con algunos adictivos y tiene también cal entonces esto es lo que se le conoce como mortero ahorita les voy a mostrar el producto nosotros compramos un producto que ya viene listo ya nada más le agregamos agua amigos este es el producto que estamos utilizando para para nuestro bloque es de la marca Spec Mix les presentamos a Don Ismael que ya lo han visto en muchos videos y a Israel lo que vamos a hacer ahorita vamos a marcar la línea donde viene el bloque ahí está una marca allá está la otra la vamos a marcar con el famoso tiralíneas conocido en inglés como el Chuck Line entonces vamos a empezar a marcar las líneas que van paralelo a la casa y después vamos a sacar las escuadras donde las paredes entran hacia adentro del patio oficialmente ya se instaló el primer bloque y ahí vamos a seguirlo con los demás una vez que se instala la primera hilada amigos colocamos la varilla horizontal y se amarra a las varillas verticales se está poniendo el hilo bien apretadito porque el hilo no solo nos marca el nivel sino también nos permite poner el bloque bien recto así con el hilo también ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les quería mostrar como se hizo el embarillado, creo que ya les había dicho, pero para recalcar, el primer bloque, le pusimos el bloque que les dije que se llamaba Bond Beam, que es donde va la varilla. En el primer bloque pusimos una varilla, el segundo bloque es un bloque regular, el tercero también es Bond Beam y ahí también lleva varilla en el tercero. Y el último es de esos mismos, ese también sería regular. Las varillas verticales las tenemos cada 24 pulgadas y eso va todo lo que es esta pared en la parte de atrás. Tenemos cada 24 pulgadas y tenemos tres horizontales, la varilla, el tipo de varilla es de media pulgada, como pueden ver aquí, la pueden ver hasta allá adentro. Las horizontales van amarradas en la parte de atrás de las verticales para que de esa manera le dé más resistencia una vez que la rellenemos. Pues todo lo que es este bloque se va a rellenar de concreto. Así que vamos a estar rellenando todos los bloques bien y esa es la forma que se hace. Lo que le vamos a hacer en la parte de atrás a esta barda amigos, también le va a dar macicés. Yo sé que ya les dije de lo que es el acero, la varilla, a muchos se les hace que no es suficiente. Pero realmente es suficiente para este tipo de aplicaciones. Esta pared es nada más de tres pies, que sería un metro de alta, no es la gran cosa. Entonces tenemos un cimiento fuerte, la varilla es de media pulgada, es más de lo que ocupamos. Amigos, en la parte trasera de la pared la cubrimos con ese impermeabilizante que es a base de brea o asfalto. Y después encima, le vamos a poner este panel que es de hielo seco, porque vamos a rellenar con grava. Vamos a poner grava recargada la pared. Eso va a ser para nuestro drenaje. Entonces no queremos que se dañe lo que es el impermeabilizante, porque si no, si se daña, pues no va a servir de nada. Y aquí en la parte de atrás, pues ya pusimos nuestro drenaje, nuestra línea de drenaje, que está cubierta con ese calcetín. Ese drenaje es un tubo perforado, donde los hoyitos van para la parte de abajo. Y eso es para que el agua que se colecte ahí, pues tenga forma de salir. Y aquí ya también estamos viendo los paneles. Entonces le vamos a poner aproximadamente 10 pulgadas de grava. Y luego le vamos a poner una tela que pueden estar viendo en este lado también. Van 10 pulgadas de grava. Después va esa tela. Y en la parte de atrás ya le vamos a ir poniendo tierra, que es lo que están haciendo ya acá. El equipo. El equipo A. Entonces esta es la parte, esta es la grava amigos. Esto es lo que son nuestros drenajes. Ahora vamos a hacer lo que son los escalones. Nomás les quería mostrar un poquito aquí la varilla. Aquí la pegamos a lo que es el bloque con un hipoxi. Para que no se nos vayan a mover los escalones. Estamos en el mismo trabajo. También vamos a poner el concreto para lo que son estos postes. También ahí en la parte de atrás ya pueden ver las cajas. Las cajas para las luces. Y ya los cables van hacia afuera. Usamos esas mangueras de PVC para proteger los cables. Entonces los cables ya están adentro de las cajas. Y ya después cuando se quita la madera y se seca el concreto. Entonces ponemos las luces. Entonces vamos a hacer lo que son todos los escalones. La parte de atrás también vamos a... Esos escalones que van hacia arriba también se van a hacer hoy. Igual vamos a... Vamos a hacer el colado de todo lo que son los postes. Para nuestra sombra. Y aquí en este lado lo que se va a hacer. Vamos a poner toda esta losa. En esta losa vamos a poner... Una loseta de imitación de madera. Es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué estás haciendo con ese gancho, Héctor? Levantando la varilla. Cuando el gancho se levanta la varilla. Ya nomás a hora de ir llenando los escalones. Y ha acabado en Rudy. ¿O no? A ir emparejando. Se mira... Se mira bien que tenía mucho cemento el concreto. Se mira rico. Se mira rico. Aquí ya se están emparejando lo que son las losas. Las losas de concreto. Trabajo en equipo. Amigos, en este trabajo... Nos tomó tres horas. Hace tres horas que se echó... Que se llenaron lo que son estos encofrados aquí. Y aquí pueden ver más o menos las condiciones del concreto. Miren cómo se ve. Todavía se mueve. Entonces ya ahorita se le va a empezar a dar... El acabado. Todo el frente del escalón. Y también se le está haciendo... Esa junta... En lo que es la esquina. La esquinita de ahí de donde está el escalón. Se le va dando con el... Con la llana esa en el tubo. Así se ahorra de andar en los patines. Se mata menos y se avanza más también. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Trabajo amigos, ya estamos aplicando lo que es el estuco Líneas bien derechas Todo bien liso Que eso es lo importante Todo lisito, líneas rectas Todo cuadradito Entonces ahorita ya se está haciendo La parte de las paredes Ahorita falta esta parte aquí Lo que tenemos aquí para preparación Pues le pusimos un arrepellado O aplanado O enjarre Como le quieran llamar También todo está bien Bien derechito Todo bien parejito Cuadradito todo Que es lo que estamos buscando Entonces si esta parte la hacen bien Todo está a nivel, todo está cuadrado Todo está bien plano Si ustedes hacen esa parte bien Todo el trabajo les va a salir bien Entonces eso es importante Aquí ya se está trabajando amigos Con el agüita Borrando todas las marcas Y así va quedando Miren No sé si se aprecia Pero Está totalmente liso Todo le faltan unos cuantos Arrelitos Pero Es básicamente lo que estamos buscando Todo totalmente liso Este trabajo Y ahora les traigo Otro proyecto Que va a ser la instalación De los adoquines En el patio ese Que está allá arriba Les voy a mostrar Cómo es que Que ponemos los adoquines Ahorita se está Desparramando Lo que es la grava Ya han visto la grava También en los videos A la grava que utilizamos Esta es una grava Como de Tiene piedra Como de tres cuartos De pulgada Y tiene también Algo de arena Entonces vamos a utilizar Esta Para compactar Vamos a poner Aproximadamente Unas Cuatro A cinco pulgadas De De esa grava Para empezar A emparejar Y es donde vamos A estar instalando Los Los adoquines Compacto la grava Que les Que les mostré Previamente Si miran Esos hilos Esos hilos Marcan nuestras alturas Hacia el drenaje Donde tenemos Un declive Ahorita Ahorita Lo que estamos Haciendo Como les dije Le dimos Un pequeño Declive De uno por ciento Entonces En esta área Tiene más o menos Una pulgada Y media Ya se compactó Bien todo Previamente Y ahora se está Colocando Lo que es la arena Y en la forma Que lo estamos Haciendo Estamos utilizando Esos tubos De acero Que ya lo estamos Poniendo a la altura También Y ya estamos Usándolos Para poder Emparejar Lo que es la arena También ya los tubos Tienen el declive Tienen la misma La misma altura De lo que es El hilo Que ven allí Hacia Hacia el tubo Y ahora Se va a empezar A emparejar La arena Que quede todo Bien parejito Y ya arriba De esa cama De arena Vamos a empezar A instalar Nuestros adoquines Y ya se empieza A rellenar De arena Con la mano Y Y con una flota También Se empieza a emparejar Una flota De madera Bueno pues ahora Ya empezamos La instalación Y una vez Que se emparejó La arena Si miran allá Donde removimos El tubo ese Ahorita que ya Nos acerquemos Lo vamos a ir Lo vamos a llenar A rellenar De arena Y ya con la flota La vamos a ir emparejando Y aquí pues ya Se están poniendo Los Los adoquines Y aquí pues ya ¡Gracias! 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 Ya se hicieron los cortes también en todas las orillas, como pueden ver Todos los cortecitos Ya quedaron bien, bien terminados también, todo bien parejito Entonces ahora Ahora lo que queda, lo que vamos a hacer, nada más va a ser aplicar la arena Pues ya se empezó a aplicar ahora sí la arena, amigos, para las juntas Es una arena especial, ahorita les voy a mostrar el producto Es una arena especial para lo que son los adoquines Entonces ahorita se va a esparramar Se va a regar aquí con el cepillo Todo, todo en la superficie Después, una vez que se riegue, le vamos a compactar Ahora que ya se regó la arena, amigos, ahora se le compacta Con la máquina Para que se vaya metiendo bien en las juntas Pues ya hemos terminado la instalación Ya barrimos toda la arena que estaba encima de los pavers Lo barrimos con un cepillo, ya quedó totalmente limpio Le aplicamos un poco de agua también para que Para que se removiera todo el polvito Y este es el resultado final, miren Entonces aquí ahorita ya se instalaron los postes Para lo que va a ser la pérgola Entonces vamos a poner toda la madera Aquí está una viga que vamos a poner arriba Vamos a colocar toda la madera Y después les voy a mostrar paso por paso En cómo vamos a colocar toda esta fuente Aquí está Héctor trabajando en la pérgola Muy sencilla Se puso una viga Y se pusieron esas viguetas 6x6, las medidas es 6x6 pulgadas el poste Luego la viga principal es 6x10 Después estas viguetas Son de 4x6 Y ya en la parte de arriba Esa maderita Son 2x4 nada más ¿Cuánto les estás dejando de espacio Héctor? A los 2x4 Entonces le está dejando Más o menos 3 pulgadas y media Separado De uno al otro Bien sencillo Las vigas estas pequeñitas amigos Están clavadas con estos tornillos Así que agarran como unas 4 pulgadas En la viga grande Así es como se atornillan estos Igual que en el video de las pérgolas Es algo similar Solo que en esta pues nada más Pusimos a 2 postes en lugar de 4 postes Aquí en la parte de abajo Aquí está la bomba Ya ahorita ya le llenaron de agua Ya se hizo todas las conexiones Entonces ahorita les voy a mostrar Cómo es que funciona Y ahorita también ya Arriba de lo que es el panel ese Pusimos esta otra Que es de plástico Arriba de este panel De plástico Vamos a poner lo que es La tela que es para Aquí le llamamos Landscape Fabric Que es esta tela que ponemos Nada más es para que no se nos vaya a ir la piedra Por estos pequeños hoyitos Aunque la piedra es un poco grande Y no se va normalmente toda Pero hay una que otra Que está un poco pequeñita Y eso es lo que no queremos Que se vaya a ir para adentro Entonces ya ahorita vamos a empezar A aplicar la piedra Ya se colocaron Lo que son todas las macetas Amigos estamos haciendo avance En la colocación de la piedra Nada más les quería agregar Que donde está la palma También en la parte de abajo Le vamos a decorar con piedra Ahí pueden ver la tela Ya se está colocando lo que es La piedra también Entonces ahorita nos queda más Que prenderla Para que la puedan ver ustedes también Aquí tenemos un control remoto Y eso es todo amigos Así de sencillo Pueden hacer Una fuente como esta Bonita Esas macetas las venden aquí En un lugar local Vamos a ver Amigos pues ahorita ya se tendió lo que es el El pasto Son dos secciones Son dos piezas Donde se empiezan a poner los clavos Los clavos son de De cinco o seis pulgadas Clavos de seis pulgadas galvanizados Y estos van hasta abajo Lo que se hace más o menos Se abre un poquito lo que es el Lo que es la grama Para que quede totalmente adentro En lo que es el centro del Del césped amigos Lo que es el centro de la instalación Lo que se tiene que ir haciendo Se le van metiendo clavos Pero no tantos clavos como en las orillas El propósito es de que no queden arrugas Entonces lo que están haciendo Lo están estirando para que no haya Nada de arrugas en el centro Y de esa manera es como se hace Y después ya con la arena Nada más se le va El peso de la arena Es lo que lo va a mantener Fijo al suelo Como les quería recordar amigos Que me han hecho comentarios Hay un video que tengo De instalación de pasta artificial Acerca de esa herramienta Acerca de esa herramienta Que es para estirar la carpeta Lo que están viendo Que está haciendo Y en las rodillas No piensen que hacemos las cosas Aquí como los pica piedras Nada más para que sepan No, necesitan a familiarizarse Con la herramienta No nomás porque ven algo Y ya asuman que es lo peor Para los que no sepan Pues Alguien que se lastima aquí Pues está protegido por aseguranza Y lo menos que uno quiere Es que alguien se lastime Todos se toman las medidas De precaución en el trabajo Para prevenir accidentes Y aquí ya tenemos Israel Cortando lo que es la orilla amigos Va siguiendo lo que es La línea del concreto Bien derecho Con la navaja Con cuidado Ya nomás se va siguiendo El concreto Y aquí pues ya se va acomodando amigos Que se vaya pegando Que se vaya juntando bien Ya nomás que se Que se acomoda la junta amigos Pues se le va clavando En ambos lados Cada cuanto los clavos primo Cuatro pulgadas Cuatro a cinco pulgadas de distancia De un clavo al otro Aquí estamos utilizando Dos tipos de arena El espesor de la arena Es el número 20 Y tenemos esta arena industrial Nosotros la conocemos Como arena sílica Y luego también Le estamos poniendo Esta otra Que es color verde Anterior Ahorita les tenemos El proyecto De las velas de sombra Aquí estamos en el trabajo Aquí es donde La vamos a instalar Aquí tenemos Los cuatro postes de acero Aquí en la parte de atrás Entonces ya tenemos Todo listo Ya Como saben Estas las mandamos fabricar Entonces ahorita Les voy a mostrar un poquito De cómo es que tomamos Las medidas Para poder hacer la fabricación Para que nos las hagan Especialmente Para este proyecto Entonces ahorita Les doy todos los detalles Para que ustedes Les quede claro Estoy mostrando Lo que es el El dibujo De cómo tomamos las medidas De cómo es que se sacan Las medidas Para estos proyectos Como pueden ver Aquí tenemos Este sería el poste A Después tenemos El poste B El C Y el D Así es como lo hacemos Se tienen que sacar Medidas de todo Lo que es el perímetro De poste a poste Y también se tienen que sacar Las medidas en diagonal Además de eso Se tienen que tomar Las alturas Esto aquí son las alturas De cada punto Así es como se Se toman las medidas Para poder Ordenar Una de estas sombras Una vela Vamos a utilizar Estos tensores Todas las esquinas De nuestra sombra Entonces ya tenemos Nuestros tensores Ya lo abrimos Aquí están los tornillos Ya está todo abierto Entonces vamos a empezar Vamos a empezar a montar Nuestra sombra Y después Ya una vez que esté montada Vamos a Vamos a apretar aquí En los tensores Para que todo Todo quede bien Los grilletes Están sujetados Al tornillo Que ven allá Que tiene una argolla De ahí estamos Estamos sujetando El grillete Y aquí también Ya en la parte Donde conecta A lo que es el anillo De nuestra sombra Tenemos Tenemos este grillete Entonces así es como Así es como Lo vamos a ir montando El cable Es importante Que vaya En medio De lo que es Este anillo Y así lo vamos a hacer En cada lado Aquí vamos a utilizar La ayuda de un cincho Amigos Para poderla Poderla llegar Pues ya se hizo La conexión Amigos Con la ayuda De De ese cincho Pues ahora Ya nomás Es tensar Amigos Se tiene que ir Ajustando De poquito A poquito En cada lado Ya quedó Todo terminado Está tensada Pero muy bien Hace Les quiero mencionar Que Aquí no hace Tanto aire Tanto viento Pero realmente El cable Que tienen Es muy resistente No pasa nada Con los vientos También A A los que se preocupan Del agua Estas no tienen No están totalmente A nivel Tienen un declive Entonces el agua Puede correr Hacia los lados Lo otro Es que el agua También se puede Minar por dentro Pero es recomendado Que se le dé un declive Para que no se vaya A acumular El agua Por dentro Y con eso Damos conclusión A este proyecto Amigos Nada más Quería agregar Que lo que son Las plantas Todas las plantas Que ven aquí Las palmas Ahí en la parte de atrás En el cerrito Pues tenemos Árboles frutales Tenemos un pequeño huerto Todo eso también Es parte de este proyecto Los árboles de privacidad Tengo otros videos Aquí en el canal Donde cubro Esos detalles Acerca de las plantas Los tipos de plantas Y también En el fondo Del cerrito También pueden ver Unas escaleras de madera Que es para subir Allí mismo al huerto Pero en general Tengo más videos Con más información Aquí en el canal En la descripción De este video Les voy a dejar Les voy a dejar Todos los enlaces A los diferentes videos Que yo les compartí Aquí De este proyecto Cualquier duda Cualquier pregunta Pues me la dejan En los comentarios Bueno y aquí Pueden ver ya Las luces Amigos Yo pueden observar El alumbrado Pueden mirar Las luces Aquí en los escalones Ven las pequeñas Lucecitas Que le Que pusimos Aquí en la pared Algo muy bonito Esas lucecitas Fueron las favoritas De mis clientes Simplemente Es algún Algún toquecito Bonito Ahí que le dimos Adicional Aquí pueden ver Las luces También en En los escalones Aquí en la descripción Les voy a dejar El El enlace De la De la marca De la empresa Que hace estas luces Para que puedan Ustedes observarlas Como ven A mi siempre me gusta Alumbrar los árboles Principales Como pueden ver aquí Este pequeño árbol Sin duda que Algo muy bonito Y pues acá Todos los Los escalones Tienen su Sus luces Aquí en la parte De arriba Pues miren Aquí tenemos Las luces De 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 patio Aquí en la parte De abajo De la pérgola Pues alumbrando Aquí la La cascada Así es que Que tal les parece Amigos Aquí también En la palma Pues aquí tenemos Su luz En la palma Siempre hay que alumbrar Los árboles Principales Y pues aquí tenemos Las luces También para las Las banquetas Para alumbrar Los pasillos Entonces Eso es algo Muy importante En los proyectos Porque Realmente En la noche Es lo que les da vida También la parte De atrás Pues Pueden observar Las palmas Todas las palmas Tienen alumbrado Todas las palmas Tienen sus luces Sin duda Que se ve Muy Muy bonito Pues aquí En los escalones Miren Todos tienen Sus Sus luces Así es que amigos Espero les haya gustado Este video Con esto me despido A Cualquier pregunta Cualquier duda Que tengan adicional Me la dejan En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Saludos amigos Vamos a ver Vamos a ver Gracias.